Imagínense saber preparar unos ricos tacos como los que te gustaría comer en la esquina. Pues el día de hoy aquí en Delishing tendrás la receta para preparar unos ricos tacos de bistec y longaniza acompañados de una salsa verde y roja. Bienvenidos a Delishing. Los ingredientes los encuentras al inicio del video o en la descripción. Comenzaremos quitándole la primer capa o dos si es necesario a todas las cebollas para que queden listas, tanto las que se van a picar como las que se van a dorar y la que usaremos para hacer la salsa. Una vez que ya estén limpias todas las cebollas, llevamos los chiles jalapeños a lavar. En los ingredientes no señalo la cantidad de la cebolla, los chiles jalapeños, el cilantro, los rábanos, porque todo esto es opcional, ya que hay personas a las que les gusta y a otras que no. Llevamos a la estufa dos cazuelas, esperamos que se calienten muy bien y agregamos la manteca. Puedes agregar la que desees, no hay problema si pones poquita. El mismo bistec o la longaniza te van a decir si hace falta y ya cuando se estén cocinando, agregas más. Para poder continuar, la manteca debe de estar muy caliente. Así que mientras pasa esto, secaremos los chiles y les haremos una cortadita. Esta cortadita es para que al momento de llevar a la manteca no vayan a brincar o tronar. Ya que esté la manteca caliente, ponemos en fuego mínimo y agregamos el bistec. Se agregará con mucho cuidado porque la manteca puede salpicarlos. Agregamos uno a uno. Ya que esté la cazuela completamente llena de bistec, agregamos sal. Continuamos agregando la longaniza en la otra cazuela. También deben poner en fuego mínimo. Agregamos con mucho cuidado. A la longaniza no deben agregarle sal, porque al momento que ustedes la compran, ya tuvo un procedimiento. Ahí el carnicero le pudo poner sal. Tapamos para evitar salpicaduras. Debemos estar muy al pendiente del bistec, porque solo queremos cocerlo, no dorarlo. Volteamos todos y ya que estén por ambos lados, colocamos uno arriba del otro, para continuar poniendo el bistec y la sal. Así lo haremos hasta terminar con todo el bistec. Ya que esté cocido todo el bistec, agregamos las cebollas. Recuerden dejar aparte unas cebollas para picar y otra para hacer la salsa. Las tapamos con el bistec y agregamos también los chiles jalapeños. Checamos la longaniza. Si ya está lista, volteamos para que se siga cociendo del otro lado. Damos unos ligeros piquetes a toda la longaniza para que suelte todo el juguito. Agregamos los chiles jalapeños y las cebollas. Tapamos para que se siga cociendo todo. Pasados 5 minutos, volteamos el bistec y las cebollas. Debemos estar muy al pendiente, porque recuerden que solo queremos cocerlo, no dorarlo. Y en este momento es donde van a ver si le hace falta más manteca. Si notan que tiene poquito juguito, agregan más manteca. Y si no, no es necesario agregar. Pasados otros 5 minutos, volteamos las cebollas y los chiles. Y checamos lo mismo. Si notan que tiene poquito juguito, agregan más manteca. Y si no, no es necesario. Mientras termina de cocerse el bistec y la longaniza, partimos los chiles de árbol. Ya que tengamos listos todos los chiles, los llevamos a lavar. Como ya están partidos, debemos lavar con agua natural. Por las semillas que se caigan al momento de lavar, no se preocupen, no son necesarias. Agregamos agua y lo llevamos a la estufa, en fuego máximo. Cuando comiencen a hervir, bajamos a fuego mínimo. Mientras se cocen los chiles, nos alistaremos para hacer las salsas. Comenzamos limpiando los tomates. Esto es, quitarle las tecatas y un puntito que tienen donde estaba el palito que los une a la mata. Esto es bueno quitárselo porque en ocasiones es lo que amarga la salsa. Ya que estén listos todos los tomates, llevamos a lavar. Les dejaremos de esta agua para llevarlos a hervir. Esto lo haremos para que se quite la textura pegajosa que tiene el tomate. Llevamos a la estufa en fuego máximo. Mientras están listos, preparamos el cilantro que vamos a colocarle a los tomates para preparar la salsa. Lavamos muy bien el cilantro. Debemos estar muy atentos con los tomates ya que no deben dejarse hervir. Ahorita no los estamos cociendo. Lo único que deberíamos hacer es quitarles la textura mantecosa que tienen. En cuanto veamos que va a comenzar a hervir, apagamos y retiramos de la estufa. Llevamos a lavar muy bien los tomates nuevamente. Lavamos la cazuela. Colocamos los tomates nuevamente en la cazuela. Agregamos agua, ahora sí natural. Y llevamos nuevamente a la estufa a fuego máximo. Agregamos el cilantro y una cebolla pequeña partida por mitad. En ningún momento debemos descuidar ni la longaniza ni el bistec. Ya que si se quedan sin su juguito, se empezarán a dorar y no queremos eso. Ahorita solo es cocerlos. Volteamos la longaniza, los chiles y la cebolla. Lo mismo haremos con el bistec. Volteamos junto con la cebolla y los chiles. Checamos que no le haga falta manteca. Checamos los chiles. Si ya se sienten blanditos, se llegó el momento de apagarle. Y si todavía no están blanditos, debemos dejarlos más tiempo en la lumbre. Arreglaremos el cilantro que vamos a picar. Nosotros acostumbramos quitarle gran parte del palito. Solo dejamos el palito que está en las hojas. Cuando esté listo todo el cilantro, lo llevamos a lavar muy bien. Y lo ponemos en una coladera para que destile. Cuando comiencen a hervir los tomates, el cilantro y la cebolla, ponemos en fuego mínimo. Checaremos la longaniza, los chiles y las cebollas. Si ya están blanditos los chiles y las cebollas, y la longaniza ya se ve cocida, se llegó el momento de apagar y dejar enfriar. Lo mismo haremos con el bistec. Si ya se ve muy bien cocido, las cebollas y los chiles blanditos, se llegó el momento de apagar y dejar enfriar. Checamos nuevamente los chiles de árbol. Ahora sí ya están blanditos. Apagamos. Checamos los tomates. Si ya vemos alguno reventado, esa es la señal para ya apagar. Si dejamos que siga hirviendo, nos puede quedar una salsa ácida. Si quieres considerar otras señales, es el color del cilantro, y que la cebolla se pone blandita. Se le caen muy fácil sus capas. Ahora sí ya tenemos todo listo para comenzar a hacer las salsas. Ponemos la mitad de los tomates, la mitad del cilantro y la mitad de la cebolla en la licuadora. Agregamos agua, pero con la que se cocieron los tomates. Una taza medida de la licuadora. Agregamos una cucharadita de sal de grano y llevamos a licuar. Vaciamos y ahora sí la salsa verde que no pica ya está lista para acompañar los tacos. Continuamos haciendo la salsa roja. Esta sí enchila, pero queda deliciosa. Agregamos el resto de tomates, cebolla y cilantro. Si te apetece hacer un guacamole para acompañar los tacos y queden aún más deliciosos, te aconsejo dejes dos tomates para que se los pongas al aguacate. Agregamos los chiles a la licuadora. Si puedes, trata de no agregar las semillas. Colocamos agua con la que se cocieron los tomates. Agregamos una cucharadita de sal de grano. Llevamos a licuar. Vaciamos a un sartén y nuestra salsa roja ya está lista para acompañar los tacos. Y ahora continuaremos preparando la verdura para acompañar los tacos. Lavamos los rábanos y los picamos. Si en tu familia hay personas que no les gustan picados y se les hace más sabroso darle la mordida, los dejas enteros. Aquí tenemos de los dos gustos, así que picaremos unos y otros se quedarán enteros. Picamos la cebolla. Esta debe de ser finamente picada. Picamos el cilantro. Este no debe de faltar en los tacos. El toque final, partir unos limones. Y ahora sí ya se llegó ese momento en el que comienzas a pasar saliva de lo rico que huele esto y lo rico que sabes que vas a ver. Ya que la longaniza esté fría, la picamos toda. Continuamos picando el bistec. Ya que esté la longaniza y el bistec picados, podemos continuar. Aquí ya tenemos listos a los acompañantes perfectos. Aunque la acompañante estrella son las tortillas. También lo puedes acompañar con un rico bolillo. Ponemos a calentar el comal. En la mitad pondremos la longaniza. Y en la otra mitad el bistec. No olviden poner los chiles y las cebollas para que se doren. Ponemos las tortillas encima de la carne y tapamos. En este momento tus comensales ya se pueden ir sentando. Si fue de tu agrado también preparar tortas, ahorita ya puedes ir colocando el bolillo en otra cazuela para que esté al mismo tiempo que los tacos. Volteamos las tortillas y movemos la carne. También volteamos el bolillo. Y ya que estén calientes las tortillas, doradito el lonche y doradita la carne, podemos servir. No olviden colocar un chile jalapeño y una cebolla. No solo se verá guapo el plato, también va a saber muy rico acompañado de la torta. Agregamos la verdura al gusto. Cebolla, cilantro, rábanos ya se ha picado o entero. Gotitas de limón, salsa verde y salsa roja. Y ahora sí, los tacos y el lonche de longaniza y bistec ya está listo para deleitar tu paladar y el de toda tu familia.